Mi nombre es Luis Alvarez y en este video vamos a hablar de lo que son las tomografías computarizadas Para este video se nos dio la oportunidad de conocer una sala de tomógrafos, más concretamente de la médica de la ciudad Y aquí pues les voy a mostrar un poquito más lo que es como tal la sala de tomógrafos, como está constituida y todo eso Después hablaremos más concretamente de lo que es una tomografía, para qué funciona y su enfoque en la oncología Para diagnosticar los tipos de cáncer en específico va a ser el colorectal y el de pulmón, que es el estudio diagnóstico para este tipo de cánceres Soy el doctor Álvarez, yo le voy a hablar un poquito de lo que son las tomografías De manera introductoria nos encontramos en una sala de tomógrafos, para explicarle un poquito de la generalidad antes de entrar más de lleno al tema Bueno, primeramente, qué es la característica que vamos a tener en una sala de tomógrafos Pues que las paredes para empezar van a estar cubiertas de plomo, esto con el fin de que la radiación de este no salga al exterior Así como cualquier método que implica los rayos X ¿Qué es lo más llamativo que vamos a ver aquí? Pues obviamente lo que es el tomógrafo ¿Qué va a ser constituido? Este va a ser constituido de lo que es el Gantrix, que es este de aquí Y la mesa de exploración donde colocamos a nuestro paciente Y los inyectores del medio de contraste Esto no siempre se utiliza, en este caso, este hospital utiliza este medio de contraste Que se nos voy a poner aquí por un lado Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer o qué es lo primero que va a realizar nuestro paciente Al realizarse este estudio de imagen? Pues primeramente lo tenemos que preparar ¿Esto cómo? Va a pasar a nuestra sala de vestidores Aquí en esta sala nuestro paciente le vamos a pedir que se quite toda la ropa Objetos metálicos y todo lo que tenga, quede totalmente desnudo por así decirlo Colocamos una bata para la comodidad de este paciente Y le vamos a hacer preguntas como que si tiene algún dispositivo como un tipo de marcapasos Este en realidad no va a afectar al momento del estudio Solamente pues es un dato que tenemos que conocer Después, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a realizar Vamos a pedirle a nuestro paciente que se recueste en la cama Y este es móvil Es mecánica Y este se introduce dentro del Gantrix En este caso tenemos un Gantrix de 64 paneles Que esto en lo que varía Puede haber de más o de menos Esto en lo que varía Pues el hecho de que entre más paneles El estudio va a ser más rápido De primera instancia nosotros vamos a hacer un barrido general de nuestro paciente Esto con el fin de buscar alguna anomalía o algo extraño Ya que encontramos algo extraño en caso de que se encuentre Lo vamos a marcar con una aguja Muy pequeña solamente para tomar como referencia ese objeto extraño Y pues de aquí nos vamos a enfocar más en esta zona Este, ¿dónde vamos a ver todo esto? Vamos a pasar a lo que es la sala de control Que la tenemos de este lado Que esta pues está constituido Obviamente como se los he mencionado al inicio Esta está revestida con plomos Para tener pues seguro a nuestro operante Dentro se encuentra una máquina Que está viendo Todo lo que estamos viendo acá Se está viendo en la máquina de adentro Esta tiene un cristal Para poder estar vigilando a nuestro paciente Estos son los aspectos en general De lo que es el tomógrafo Ahora, ¿nuestro paciente qué pregunta nos puede realizar? Para empezar, cualquier paciente ¿Qué es lo primero que pregunta? ¿El procedimiento duele? En realidad el procedimiento no es doloroso Es incómodo Ya que pues este es un proceso que dura de 10 a 30 minutos aproximadamente Dependiendo si se le está agregando un medio de contraste O es una tomografía simple En este caso pues le podemos responder a nuestro paciente No le va a doler Pero es un procedimiento incómodo Ya que pues el paciente en todo ese proceso No se puede mover Solamente va a entrar al Gantrix Y no se puede mover La tomografía computarizada O por su sí, las TC Es un procedimiento de imagen Que este nos vamos a ayudar a partir de un Equipo de rayos X especial Que va a ser el tomógrafo Este nos va a ayudar a crear imágenes detalladas Del interior de nuestro cuerpo Este tipo de imágenes de tomografías Este nos va a ayudar a crear huesos Órganos o algún otro tejido El cual nosotros queramos ver O veamos alguna anomalía dentro de este Para entrar un poquito más en lo que es El lenguaje coloquial Para que todos logremos entender De qué se basa una imagen de tomógrafo Imaginemos esta imagen como una barra de pan Donde nosotros tenemos la opción de ver La imagen en tercera dimensión Que sería ver la barra de pan completa Para entenderlo mejor Y ya pues rentarnos más En específico una rebanada de pan Sacamos un pedazo Por decir, vemos alguna anomalía En lo que es el pulmón Nosotros sacamos la rebanada Donde podemos ver de una mejor manera Esta región Y nos vamos a centrar en ellas Donde podamos ver La sección donde vamos la anomalía Las máquinas modernas de tomografías Toman imágenes de forma en espiral O helicoidal Que esta pues a diferencia de La técnica anterior de un tomógrafo Pues si tiene muchas ventajas ¿Qué ventajas podemos obtener de estas? Pues de las modernas Las imágenes las vamos a sacar mucho más rápidas Las imágenes en tercera dimensión Van a ser mucho más nítidas Y a lo mejor en la comparación De la técnica anterior Había muchas Anomalías muy pequeñas Que no se lograban percibir Y pasaban muchas veces por alto En las técnicas modernas Como es todo más moderno Nosotros podemos centrarnos En secciones más pequeñas Y podemos detectar anomalías más pequeñas ¿Para qué vamos a utilizar La tomografía computarizada En el enfoque oncológico? Pues estamos a tener diversas funciones Dentro del área de la oncología Esto nos va a ayudar Tanto para diagnosticar La presencia de algún tumor Para obtener información Acerca del estadio De algún tipo de cáncer Para determinar con exactitud En caso de que se requiera Algún método de biopsia También nos va a servir Para determinar si un cáncer Está reaccionando a un tratamiento O también para detectar Si un cáncer Tiene regresión O tiene recurrencia Entonces Aquí vamos a centrarnos En un solo punto Para hacer un examen De detección de cáncer Este punto Lo vamos a desglosar un poquito ¿En qué forma Vamos a utilizar La tomografía computarizada Como examen de detección Para un tipo de cáncer? La tomografía computarizada Puede ser efectiva Como examen de detección En dos tipos De cáncer En específico Que va a ser El cáncer colorectal Y en el cáncer De pulmón Que se nos da paso A la siguiente diapositiva Donde se va a desglosar Un poquito más De estos tipos de cánceres La colonografía Con tomografía computarizada También la vamos a conocer Como colonoscopía virtual Este pues Lo vamos a utilizar Como examen de detección Tanto de pólipos grandes Del colon Y del recto Como también Para tumores Colorectales Que es donde Vamos dirigidos Con este video Esta como Lo vamos a hacer Este pues Se realiza Como una colonoscopía regular Vamos a realizar Una limpieza Completa del colon Antes de esta prueba Esta con enemas Y con laxantes Durante este examen Se bombea aire O dióxido de carbono En el colon Esto con el fin De expandirlo Y poderlo observar De una mejor manera Que diferencia Vamos a encontrar Entre una colonografía Regular Y una colonografía Con TC Esta va a ser Este La precisión Va a ser muy similar Solamente que aquí A diferencia De una colonografía Normal Esta va a ser Menos invasiva Y va a tener Un riesgo menor De complicaciones Pero que es lo que Vamos a observar Al realizar este Estudio de imagen La imagen Marcada con el número Uno Que se encuentra En la parte inferior Izquierda Es una imagen De referencia De un corte axial Y es como Veríamos normalmente A nuestro paciente Si estuviera saludable Pasamos a la imagen Marcada con el número Dos Esta pues va a ser Una tomografía Con corte axial En fase venosa Portal Aquí vamos a encontrar Un engrosamiento Concéntrico Incompleto De la pared del recto También podemos ver Que tenemos presencia De ganglios Perirrectales Menores de 3 milímetros Estos todavía Van a estar En una fase inicial O muy pequeña Que son los que están Marcadas con la flecha Blanca larga Pasando a la siguiente Imagen La que está marcada Con el número Tres Tenemos una tomografía En fase arterial Tardía Y este de igual forma Va a ser un corte axial Aquí tenemos Un engrosamiento Concéntrico Incompleto Igual que la imagen Anterior Solamente que este Está un poco más Marcado Este es sobre La pared rectal Con afección Ya en lo que es La grasa Mesorrectal Que es la que está Marcada con la flecha Corta También tenemos Presencia de ganglios Perirrectales Estos son un poquito Más crecidos Aproximadamente 5 milímetros Que son los que están Marcados con la flecha Larga En la siguiente imagen La que está marcada Con el número 4 Tenemos una tomografía De igual forma En corta axial Esta va a estar En fase venosa Portal Y aquí pues ya Vamos a tener La presencia De lo que son Ganglios metastásicos Ya pues tenemos Presencia maligna Y también Tenemos Como se les menciona Los ganglios metastásicos Retroperianales Para Aórticos Y en la imagen Marcada con el número 5 Aquí pues tenemos De igual forma Una tomografía En fase venosa Con corte axial Y aquí pues ya Vamos a tener Una invasión Con contiguidad A la pared posterior De la próstata En presencia De cáncer De recto Que es La flecha Que marca ahí Antes de entrar De lleno A lo que es La tomografía Computarizada Enfocada En el cáncer De pulmón Tenemos que hablar Un poquito De números Ya que aquí Vamos a requerir Dividir Nuestro grupo De enfermos En dos tipos Ahorita les voy a A explicar un poquito Más A qué me refiero Con eso Según el estudio Nacional De exámenes De pulmón O por sus siglas NLST Nos indica Que las personas De 55 A 74 Años de edad Con un historial De tabaquismo Tienen un 20% Menos probabilidad De morir Por cáncer De pulmón Si se examinan Con una TC helicoidal De baja dosis Ya que Si consideramos A las personas Que nunca han fumado Productos de tabaco Estos tienen un riesgo Muy bajo De contraer Algún tipo De cáncer De pulmón Esto Enfocado A lo que es La TC Pues No es Beneficioso Para este tipo O este grupo De personas A pesar De la efectividad Que tiene La TC Helicoidal De baja dosis Como examen Detección De cáncer De pulmón Pues aquí La NLST Identificó Tanto riesgos Como beneficios Para nuestro paciente Ya que Como se los mencioné En un inicio Aquí vamos a Dividir Nuestro grupo De enfermos En personas Fumadoras Que tienen Alto riesgo De contraer Cáncer de pulmón Y personas Que no son Fumadores Esto en que Varía una Y otra persona Ya que una persona Sana Por así decirla Que tiene un riesgo Muy bajo De contraer Un cáncer de pulmón Una persona Que no fuma Y que no tiene Antecedentes Hereofamiliares Para contraer Esa enfermedad No puede ser Tan beneficioso El hecho De nosotros Mandarle a hacer Una TC De baja dosis Para descartar Un cáncer De pulmón Cuando no existen Factores Que nos Indiquen Hacer esto Muchas veces Puede salir Contraproducente Esto Los que van A salir Beneficiados De este estudio Van a ser Beneficiados Entre comillas Van a ser Las personas Que si tienen Un riesgo Alto De contraer Un cáncer De pulmón Ya que Si realizamos Una TC De baja dosis Nos puede Dar el diagnóstico De un cáncer De pulmón Por lo que Podemos Iniciar Un tratamiento Más oportuno Y poder Tener Unos mejores Resultados Este tipo De estudios También está Contraindicado En personas Con problemas Médicos Como alguna Afección Cardíaca O enfermedades De pulmón Ya conocidas Entonces aquí Es donde Va a entrar Nuestro criterio Médico En lo anteriormente Mencionado Este todo Se va a englobar Esto en nuestro Criterio médico De que paciente Si va a ser Candidato Para este Estudio O que Candidato No lo será También este estudio Se recomienda De manera Profiláctica En personas Mayores De 55 años Entre 55 A 80 años De edad Este Que se Que sean Fumadoras Fumadoras Crónicos Se recomienda Que se Hagan Este estudio Para descartar Cualquier Tipo De cáncer Pues en este Caso Enfocado A lo que es El cáncer De pulmón En las imágenes La del lado Izquierdo Inferior Izquierdo Que está Marcada Con el número Uno Pues va a ser Una tomografía En cortaxial Que vamos a utilizar Como referencia De unos pulmones Aparentemente Saludables Mientras que La del lado Derecho La que está Marcada Con el número Dos Vamos a encontrar Una tomografía En fase venosa Con un cortaxial Y vamos a tener Una ventana A los pulmones Los cuales van a tener Una lesión Nodular Metastásica Que son Las puntitos blancos Que podemos apreciar Y estos Si se fijan Son incontables Son muchísimos De manera De manera De conclusión Ya para cerrar Con este tema Vamos a saber Que la tomografía Computarizada Que se abre VTC Va a ser una técnica Imagen médica Avanzada Que utiliza rayos X En este caso El tomógrafo También vamos a tener La ayuda De la tecnología Informática Para crear Imágenes detalladas Del interior Del cuerpo A través del equipo Especializado Anteriormente mencionado El tomógrafo Esta toma Múltiples radiografías Desde diferentes ángulos Y una computadora Las procesa Para generar Los cortes Transversos O imágenes Tridimensionales De órganos Huesos Tejidos Y estructuras Internas Dependiendo El médico El criterio médico Lo que nos pida Este método Va a ser invaluable A la hora del diagnóstico Y el seguimiento De diversas condiciones Médicas Esta pues nos va A permitir Una visualización Más precisa Y nos va a facilitar La identificación De anomalías Y la planificación De tratamientos Oportunos Para cada tipo De cáncer En este caso Ya que vamos Enfocados En la oncología Sin más que agregar Pues este sería Mi video Muchas gracias Gracias Gracias.